Propuestas aquí, muchísimas gracias, te mando un besote, Arianna te mando un besote también, muchísimas gracias a todos. Estoy recordando cómo empieza una canción. Vamos a seguir con las dolidas, ¿va? ¿Podrás decir que fue un fracaso, hasta negar que lo intentamos? O dime, ¿acaso sí no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos? Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención, si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supe si así me van. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en este infierno. Subiste a ser de mar, me diste directo en mi lado izquierdo, te felicito pues tu mar salió perfecto. De haberte amado, no sabes cuándo me arrepiento. 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 ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supiste así me mal? ¿Cuál mataste de golpe en todos mis sueños? No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno ¿Supiste así me mal? Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito por tu canse y lo perfecto De haberte amado no sabes cuándo Me arrepiento Saludos Carime, Francisco, muchísimas gracias Abril Peña, te mando un besote Rivera, te mando un besote también Cristian, muchísimas gracias Qué padre que te guste lo que hago Carla Vargas, muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad Selena Vázquez, de corazón Se los agradezco Muchas, muchas, muchas gracias Yo me despido con esta canción Es un cover nuevo también Que pronto van a estar escuchando en mi canal de YouTube Nunca la he cantado también Así que espero no equivocarme Y pues bueno, si me equivoco se vale Porque es la primera vez que la canto Muchísimas gracias a todos, de verdad Voy la moto Tal vez alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estemos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Pura obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te juro, mi vida Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? Si nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Todos de verdad Los de Perú, Colombia, Argentina Chile De verdad Muchísimas gracias Estoy trabajando mucho Para poder llegar Hasta esos países Donde me apoyan demasiado Y a todas las ciudades De aquí Del Estado de México De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les mando un besote Cuídense mucho Gracias De verdad Muchísimas gracias Me encanta Que siempre sean Muy, muy buenos comentarios Los de ustedes Los quiero Los amo Los adoro demasiado Y DJ San Muchas gracias Por prestarme tu página Y sobre todo Sobre todo Recuerden esto Recuerdenlo bien Pronto Van a tener noticias Mías Con DJ San Y les van a encantar De verdad Les van a encantar Les mando besotes Cuídense mucho Y nada Los amo